¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends! En el que tenemos aquí el nuevo grupo musical Hard Steel Y es que ya conocemos el nombre de la nueva boyband de League of Legends Que como ya sabéis pues estaba compuesta, puesto que el otro día soy Filtroles Plaza Estaba compuesta por Casante, Ezreal, Yone, Aferios, Cain y en este caso Set Como campeones pues de esta nueva boyband Pues bien, hoy se ha hecho oficial por parte de Riot Games el nombre de la banda Cuando va a salir la canción, el nombre de su nueva canción Y de hecho vamos a tener también, porque sé que mucha gente quizá pueda estar un poco decepcionada Puesto que a Tev no van a ser los que van a interpretar a estos campeones Que de hecho vamos a ver ahora algunas cositas sobre esto Así que si te gusta y demás dale like, compártelo que te lo agradecería un montón y vamos a empezar De hecho lo tenemos aquí primero, tenemos aquí Paranoia de Halesteer Que se va a presentar el próximo día 21 Es decir, el lunes que viene vamos a poder escuchar esta nueva canción O este nuevo grupo musical de League of Legends De hecho aquí estamos viendo pues la nueva imagen No es el Splashar, porque el Splashar ahora lo vamos a ver Pero sí que es una imagen pues básicamente promocional No de este nuevo grupo musical que se une pues a Pentagill, que se une a KDA, que se une a True Damage De hecho aquí tenemos su icono, que la verdad es que está bastante guapado A mí me ha gustado bastante, me gusta muchísimo Es una carita amarilla, pues aquí parecen como spades, incluso como una especie de rayos y demás Y de hecho aquí vamos a tener pues básicamente el Hersteer, los roles de cada uno de los campeones De hecho vamos a tener a Ezreal con el rol de vocalista Y la persona que lo interpreta se llama Baekyum Yo lo siento, no conozco ninguno, no me matéis por favor Luego vamos a tener a Caín como rapero y también instrumentalista A Cal Scruby, a Félix instrumentalista y el escritor de las canciones No se conoce Yone también lo vamos a tener como productor Ojo, cuidado eh, Yone productor y Yasuo DJ, eh Cuidadito, DJ en True Damage Eh, también lo tenemos como que no se conoce aún Casante, co-líder y vocalista Lo vamos a tener como eh, Toby Lowe Y a Seth también como co-líder, es decir que los que fundaron la banda en teoría son Casante y Seth Eh, lo vamos a tener como co-líder y también en este caso rapero Interpretado por Ozzy, que yo tampoco lo conozco Y por último, pues vamos a ver el esplazar ya un poquito mejor calidad Presentado en este caso por Riot Games en forma de banner Y que pues obviamente nos enseñan un poquito lo que ya sabíamos Ya lo pudimos ver Eh, son campeones Yo, personalmente Por ejemplo, me parece mucho mejor esta imagen Obviamente sé que no puede ser esta imagen un esplazar Porque sería un tanto rara, ¿no? Por ejemplo, eh, ver aquí a Caín Que fijaos, aquí no tiene el parche Tiene el color, uno de los ojos Eh, azulito y otro rojo Pero aquí es que se ve muy raro Es real, sí que está chulo Yone también Pero el resto es que se me hace muy Ah, se me atragantan, gente Lo siento Pero por ejemplo, Caín parece que está desnutrido Ya lo pudimos ver De hecho, en mi Twitter lo tenéis a funcalidad A Felios, bueno, no está mal Pero sin más, chicos, no sé Y Seth me parece un poco simple en este esplazar Ojo, eso no quiere decir que ahora lleguemos a las skins Y las skins sean Jesucristo Ojalá, ojalá sea así Pero a mí ahora mismo Pues la verdad es que la sensación que me da Pues con el esplazar viéndolo Es que meh Pero bueno, el resto sí que me gusta Me gusta mucho el nombre Me gusta mucho también el icono que le han dado Así que toca esperar a la próxima semana Así que sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Todo sobre el nuevo grupo Hard Steel Así que lo dicho Comentadme qué os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós